Bueno mis perros viejos y señoritas, en el capítulo de hoy conoceremos el corazón de Hollywood con el famoso Paseo de la Fama, el teatro chino, veremos con qué estrellas de famosos conocidos nos encontramos, también iremos a conocer dónde está el aviso de Hollywood, San Diego, el muro, la frontera entre Estados Unidos y México y mucho más, así que quédate y acompáñame. Y si no te has visto el capítulo anterior te cuento que conocimos el mítico Muelle de Santa Mónica, el final de la histórica Ruta 66, recogimos la motocicleta que nos prestaron nuestros amigos de Royal Enfield y mucho más, te invito a verlo que está genial muchachos, ahí les dejo la etiqueta para que vayan, lo vean y me dejen ese gran like, en serio este capítulo está brutal. Hey muchachos, bueno ya estamos aquí en el corazón de Hollywood, aquí con el viejo Juliancho y eso está muy bacano, vean esta tienda de recuerdos tan bacana que hay acá. Sonido de Normal Enfield. Se te vaya a ver si no lo másee mataron, ahí me meto. La hotel en el Este Hotel, el taller kortги. ¿Eso es qué? ¿Como para la nevera? Son magnetos para la nevera. Ay, yo sé si quiero uno. ¿Nueve dólares? Sí. Claro. ¿Un llavero? ¿Qué me trajiste? Un llaverito. ¿A cómo es? Tres pesos. ¿A tres dólares? Muchachos, acá es donde uno tiene que venir y comprar el detalle para las personas que están acá en Colombia. Hay muchas cosas muy chéveres. Yo aquí colecciono estos adhesivos para la nevera. De Los Ángeles, muy bacano. Bueno, muchachos, este es el paseo de la forma. ¿Quién está? Es muy cool. Lo conozco. Lo conozco. Lo conozco. Todas las estrellas. Ya veo que lo cogimos fue al revés, ¿no? Ah, no. Hay una para un lado y otra para la otra. Woody Herman. Woody Herman. ¿Te ves que tiene un disquito? Es cuando es músico. Ah, ese también es músico. Es músico. Andy Martín. Andy Martín. Andy Martín. Andy Martín. Este tiene su micrófono porque es cantante, ¿no? No, era un locutor. Bill Woodwind. Este sí es actor. Sí, es actor. Claudio. No, no, no. Por aquí vamos a encontrar alguno que conozca. Alguno. Dwayne James. Aquí están las estrellas de los famosos en cuanto a actores, cantantes, productores. Ken Taylor. Pero no conozco ninguno todavía. James Powell. Spike. Spike Jones. Tampoco. El pato Donald. El pato Donald. Por fin un famoso. Donald Duck. Ahí está Winnie the Pooh. Ah, vean, a Winnie the Pooh. Este es campanita. Tinkerbell. Tinkerbell es campanita. Campanita. Sí, sí, es SpaceX. Este es McQueen. ¿Quién? Este es McQueen. Ah, bien, sí. Margan Jim. ¿Qué tal? Mike Bonner. Hay hartas personalidades ahí que no conocemos, muchachos. Linda Evans. Linda Evans. De una serie que se llamaba Dallas. La estrella de Marco Antonio Solís. Ese sí lo conozco. Sí. Qué bacano. La Scarlet. Este también es un bizcocho de Hollywood. Aquí Gloria de Albuso. Ahí están todas las figuras que hay allá, ¿no? Las que están saliendo por la televisión. Ah, sí, sí. Marilyn Monroe. Ajá. Y ese que sale ya había toda la gente que... Empezar allá a Boutique. Ah, son cosas de para, como recuerden, para llevar. Muchachos, iba a entrar al Museo de Cera, pero toca, son por pabellones. Cuando ustedes vengan acá. La verdad, señores, iba a entrar al Museo de Cera, pero es por secciones. Cada una va alrededor de 25 dólares y pues son 3, son 70 dólares. Y les cuento que la gran mayoría de este viaje, muchachos, es patrocinada por mí mismo. Entonces, gastar esos dólares en pesos colombianos acá es muy duro. Tocó dejar pasar el Museo de Cera por esta vez, muchachos, y guardar plata para lo que nos falte la ruta. Pero esta figura que vemos acá de Zac Efron está genial, ¿no les parece? El Teatro Chino, señores, es un famoso teatro situado en el 6925 de Hollywood Boulevard, en Hollywood, California. El local abrió sus puertas en 1927 y desde entonces ha sido uno de los puntos de referencia más reconocibles y visitados del sur de California. En él se llevan a cabo diferentes eventos relacionados a Hollywood y sus estrellas. Aparte que la arquitectura del sitio es genial. Hey muchachos, al frente del Teatro Chino hay unas placas en cemento con los nombres y las huellas de la crema y nata de Hollywood. El que está acá pone los pies, pone las manos, y la letra me imagino que es de la persona. Sí, ellos escribieron. Qué bacano. Pero entonces no están todos los que están en las estrellas. Aquí ya son los top-toed aquí de Hollywood. Están acá en este homenaje que les hacen acá con las huellas, con las palmas. George Murphy. Son muchísimos nombres. Qué bacano. Y esto está al frente del Teatro Chino. Y el famoso Johnny Depp. Ese es el primer hombre que le ha ganado en la historia una discusión a una mujer. Johnny Depp, me le pito la gorra. Ahí están los de Hunger Games, de los Juegos del Hambre. Ah, qué chévere. Los de los Juegos del Hambre. Muy bacano. Ok, o sea, esta sopa le echan la pasta, las rodajas de cerdo y queda como el ramen. La pasta, cebolla blanca, ajo y los trocitos de cerdo y ese es el ramen. Muchachos, estamos acá en un restaurante chino muy bacano que queda ubicado por todo el Paseo de la Fama. Y vamos a comer esta sopita, por llamarlo así, que es el principio del ramen. Este arroz se ve genial. Bueno muchachos, a comer comida chino. Este es un arroz con camarones, tiene otro poco de cosas y se ve muy genial. Bueno muchachos, eso fue un pequeño resumen. Abre bocas de lo que hay acá por el Paseo de la Fama. Obviamente aquí hay muchos museos, hay muchos sitios en los cuales ustedes pueden venir, ingresar. Pero pues la verdad, la verdad, no vengo con mucho presupuesto. Entonces pues me estoy absteniendo de entrar a sitios de pronto que pueden ser costosos. Y más bien, ese dinero sí me va a servir para la ruta, para visitar sitios naturales. Que como los seguidores del canal saben, a mí me gustan más los sitios naturales. Y acá, Estados Unidos, es un país en donde ustedes pueden ver unos sitios naturales hermosísimos. Entonces nada, pues de todas maneras quería pasar, conocer lo que es el Paseo de la Fama. Conocí como lo más ícono. Bueno, sí, de pronto no entré a partes, pero sí conocí muchas cosas. Y mañana en la mañana la idea es conocer otros sitios en el día. Y poderle como tal mostrar a ustedes. Por ejemplo, la comida que les mostrase hace ratico. Hay, por ejemplo, ese plato de arroz cuesta 18 dólares. La gaseosa vale 3.50. Como para que se hagan una idea. Acá en Estados Unidos, uno consigue alimentación más o menos por golpe, como llamamos allá en Colombia. Aquí más o menos está entre 10, 12, 13 dólares. Como para que ustedes se vayan haciendo una idea. Por si de pronto quieren saber o quieren de pronto hacer sus planes de cuánta plata para un día a día acá. Ustedes, por ejemplo, por Airbnb, que es una aplicación para hospedajes. En donde gente del común alquila habitaciones, alquila casas, apartamentos. Ustedes consiguen noches 50, 60 dólares. Como hay otras que valen 150, 200, 400 dólares. Ya cada quien viaja a la forma y al presupuesto de cada quien. Yo, por ejemplo, vengo en un viaje más ahorrativo. Si veo que puedo ahorrar plata en cosas que pronto no me trasnocharía a visitar, pues no lo hago. Y más bien visito otros lugares que sí me llenan más. Entonces, la idea es esa. Y es poder visitar acá más lugares naturales que lugares así, museos y cosas así. Bueno, mis perros viejos, acá ya nos estamos dirigiendo a la casa de Julián a descansar. Sin antes agradecerle al viejo Julián por la compañía, por su guianza turística por Hollywood. Gracias, mi hermano. Bueno, muchachos, iniciamos el día 2 de esta aventura y el día de hoy vamos a ir al Griffin Park, en donde voy a dejarles unas tomas del aviso de Hollywood. Genial. Y vamos a seguir recorriendo un poquitico Los Ángeles. Hoy vamos con mi amigo Julián y va a ir la esposa, va a ir el cuñado. Entonces, hoy no vamos a sacar la Meteor. Mañana, si ya en la Meteor, me voy para San Diego. Pero hoy es día de familia, día de carro y me van a acompañar a recorrer estos geniales lugares. Y les voy a mostrar a ustedes lo maravilloso que es acá en Los Ángeles y que hay para conocer. Bueno, hoy no sale en la Meteor, muchachos, porque vamos a un plan más familiar con la familia de Julián, su esposa, su cuñado y nos vamos para el mercadito. Hey, muchachos, bueno, acabamos de llegar al mercadito. Esta es una zona acá en Los Ángeles que es muy mexicana y vamos a probar, o yo voy a probar, porque ellos son mexicanos. La familia de la esposa de Julián que viven acá en Los Ángeles y acostumbran a venir a este tipo de mercados a comer enchiladas, a comer tacos. La comida mexicana, pues, aquí es muy rica, entonces voy a probarla. Ahí va el viejo Manuel. Les cuento que la colonia mexicana acá en Los Ángeles es bastante y es normal encontrarte a un mexicano en cualquier lugar que visites. Antiguamente, como dato curioso, si no lo sabías, es que California en su mayoría pertenecía a México y lo perdió en alguna disputa presidencial con el presidente Héctor. Aquí estamos entrando a un restaurante muy popular de comida mexicana. ¿Horchata? Ah, bueno, tenemos aguas frescas en casa, de Jamaica, horchata, mango y fresa con leche. ¿Somos colombianos? ¿Yo mexicano? No, que nosotros somos colombianos. Ay, yo. No vendemos arroz con coco delicioso, porque no sabemos hacerlo. Acabo de llegar de allá y me encantó, nunca lo había probado así. ¿Habriste el almuerzo? Sí, en Cartagena. Sí. Ah, ok. Bien rico, la verdad que está bueno. Pero YouTube le enseña a hacer todas esas recetas. Lo intenté y... ¿No lo hiciste? No. O sea, que no me lo comí con tanta hambre como cuando andaba allá. Vas a aparecer en mi canal de YouTube. Sí, ¿cuál es? Perro Viejo Váiter. ¿Eh? Perro Viejo Váiter. Ya debo de ser famosa, llevé tantos videos en los que salgo. Sí. Ya voy a comprar regalías. ¿Qué les traigo a las aguas? ¿La quieren mediana o grande? A mí una de jameica que parezca el tamarindo y que sepa mango. ¿La puede revolver, eh? Para mí una de mango. ¿Una de mango? ¿Qué bien? ¿Mango? ¿La quieren mediana o grande? ¿Y usted qué? ¿Una modelo? ¿Una modelo que ya...? ¿Una modelo de cerveza? ¿Una modelo de cerveza? Es como... ¿Cómo se le digo? Es más tradicional. La horchata y la jamaica no pueden faltar. ¿Qué me ha pedido? ¿Mango? Sí. Es que yo soy colombiano, pero soy ciudadano mexicano. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde es la persona con la creación? La persona de Durango. ¿De Durango? ¿Sí? Ahí cerquita. ¿Usted es de Durango? ¿Usted es de Sonora? De abajo, de Sinaloa. ¿A Sinaloa? Sí, cerquita. ¿Para usted qué le traigo de tomar? ¿Picante? ¿No? ¿Esta es la jamaica, no? Sí. Bueno, esa es la jamaica. ¿Esta es jamaica, está rica? Bueno. En definitiva, señores, qué delicia la comida mexicana. Y la puedes pedir con buen picante o con poco picante y disfrutarla a tu gusto. Después de este rico y delicioso almuerzo, saldremos con destino al observatorio. Pero lastimosamente llegaríamos y ya estaría cerrado. Pero bueno, saqué el dron desde una colina cercana, muchachos, y pude acceder a estas geniales tomas que ahí les dejo. Del observatorio de la ciudad de Los Ángeles y del genial aviso icónico de Hollywood. ¿Ah? ¿Qué tal estas tomas, muchachos? De soja que te gustó el dron desde una colina retreat? ¿Qué tal� de los ángeles? ¿Qué tal está en las colinas? ¿Qué tal? 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 Bueno señores, después de un día genial, ahora descansar y mañana iniciar mi ruta en solitario con destino a la ciudad de San Diego a conocer el muro, la frontera entre Estados Unidos y México. ¡Suscríbete al canal!